¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Trax, muy bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos ha sorprendido Paradox Tinto, un día más, una sorpresa más, están siendo los mejores, revelándonos el mapa completo de los Países Bajos, y es que cada semana, por lo visto, van a empezar a revelarnos, dedicar una semana, por así decirlo, a revelarnos una parte del mundo, un mapa, de hecho la semana que viene vamos a ver la península ibérica, vamos a ver a nuestra actividad corona de Aragón, la corona de Castilla, Navarra, Granada y como no Portugal, me vais a disculpar chicos, estoy con 38 grados de fiebre, pero es que la situación merece la pena sacar el vídeo, entonces bueno, vamos a echarle un vistazo y no sé qué decir tío, o sea absolutamente la cantidad bárbara de países que existen es una absoluta locura, mola un montón, ya solo en el Sacro Imperio lo que podemos observar es una absoluta locura y fijaros también, muy importante, que los países, el color de los países es el mismo que el de EU4, o sea los que te hayáis dado caña a la zona, los países de Gelre, de Utrecht, de Frisia, fijaros que se llama por cierto, Frisian Freedom, algo así como Tierras Libres de Frisia, se llamaría algo así, esto es un nombre que han dicho que es dinámico, es decir, es por el tipo de gobierno y por la cultura a la que pertenece este país, imaginaos por ejemplo que cambiase, entiendo que sea un país liderado por campesinos o por mercaderes, algo así, imaginaos que cambia si fuese una monarquía, pues pasaría a llamarse dinámicamente Reino de Frisia o algo similar, salvo que tenga algún nombre parecido, fijaros por supuesto en la granularidad del mapa, la cantidad de mini países pequeños que por supuesto podremos jugar con ellos, algunos están recortados, entonces entiendo que los veremos completos en alguna, haciendo más zoom quizá, o haciendo clic sobre ellos, fijaros que el rey por ejemplo, que está partido también, tiene aquí una provincia grande, otra por aquí y otra más pequeña por aquí, entonces bueno habrá que ver cómo se organiza Paradox, porque como ya sabéis muchos entes territoriales o políticos en esta época pues tenían las tierras separadas, o un caso muy conocido por ejemplo es el de el estado pontificio, entonces bueno, pues a ver cómo hacen para que sea fácilmente distinguible, aquí U3 es lo mismo, para que sea fácilmente distinguible que un país está particionado, o al menos sus territorios están separados, fijaros también en el caso de Francia, como hay provincias que, bueno pues una zona es claramente el estado de Francia, el país de Francia, también aquí particionado, pero fijaros también como hay un azul más leve, en algunas provincias estos son los infantazgos estos que tenían los franceses, ese tipo de vasallo especial que tienen en el EU4, y que como ya sabéis en EU5 yo imagino que se va a mantener de alguna manera, porque encima está todavía más particionada Francia, ¿no? en esta época, recordad que estamos a punto de que estalle la guerra de los 100 años, si no ha estallado ya inclusive en estas fechas, o sea que bueno, un mapa absolutamente detallado, del que vamos a ver varios mapas más, aquí tenemos otro que es una absurda barbaridad, mapa de localizaciones, esto me parece una idea brillante por parte de Paradox, de estar publicando esto ya tío, porque es lo típico que ahora toda la gente de Países Bajos, de Luxemburgo, de Bélgica, etc., puede entrar al post a dar feedback, y de esa manera pueden ir haciendo ya bien las provincias y las localizaciones, para que cuando salga el juego no tengamos el típico post en el foro diciendo, mmm, las fronteras de Amberes están mal, porque en el año 1784 le cogimos 7 metros al mar en esta playa, ¿no? pues por decir algo, y bueno fijaros también por eso, provincias como Lille, esto ya que sería actual Francia, si no me equivoco, etc., etc., ¿no? Entonces, bueno, creo que están utilizando un mapa del siglo XX, esto lo digo porque ya sabéis que Países Bajos es un país conocido eso, por ganarle terreno al mar, entonces en ese aspecto, pues bueno, están recogiendo feedback de modo que todo el mundo pueda colaborar, como digo, la semana que viene en el de España supongo que podremos aportar más nosotros como comunidad, ¿no? Aquí tenemos también el de provincias, recordad que las localizaciones se agrupan en provincias, que son entes políticos con los que entiendo que también jugaremos de alguna manera, por ejemplo en el CK3 hay localizaciones que son como la capital ducal, la capital de una provincia, que por desgracia en el CK3 está fijado, está prefijado, de manera dura que se dice, ¿no? Y en el EU5 esto no va a ser así, o sea, tú podrás potenciar la localización que te dé la gana para que sea la capital de facto provincial, ¿no? Eso mola mucho, así que bueno, agrupaciones políticas un poco más grandes, vemos Frisea Oriental, Frisea Occidental, vemos Holanda del Norte, Suiz-Holland, yo en mi escaso conocimiento del neerlandés, pues no sé traducir esto, así que bueno, un montón de agrupaciones territoriales como podéis ver por aquí, muy interesante también. Bueno, aquí ya empieza la locura, ya nos subimos en la locura, esto es el tipo de clima, creo, que este es oceánico, nos han publicado, ahora le echaremos un vistazo también, un glosario para estos diarios de desarrollo, ahora le echaremos un vistazo también porque hay cositas interesantes. Aquí vemos el mapa topográfico, o sea, son locura a nivel de elementos que va a tener en cuenta el EU5, perdón, bueno, el misterioso proyecto César, y bueno, poco que mencionar aquí, salvo decir que me parece que tiene más sentido el cómo está planteado todo esto, que en el EU4, que en el EU4 pues haces clic en una provincia y es una provincia llana, en la siguiente es una colina y en la siguiente es llana otra vez, pues aquí como que está mucho más granular todo y en ese aspecto mola. Bueno, pues tenemos colinas, tierras llanas, tierras planas, que se dirían, Mars podría ser pantanos, marjales, tierras pantanosas, un poco eso, y zonas costeras, ¿no? Tenemos por aquí también. Vale, más cosillas, este es el mapa de vegetación, vegetación, que ya hay tantos, tío, vegetación que también va a tener su elemento diferenciador. Farmlands, pues tierras como de granjas, grasslands, tierras de, no sé, tierras de vegetación, en plan como que hay, entiendo, más vegetación que esto, que serían más tierras de cultivo. Luego tenemos bosques y forestas, ¿no? La diferencia entre bosques y forestas es que las forestas son más tupidas, ¿no? Que se diría en plan, hay más árboles por metro cuadrado, para que me entendáis. Voy a cerrar esto un momento, no nos liemos. Vale, tenemos mapa cultural también, a que ha habido también algo de debate, por lo visto, porque aparentemente, pues, las culturas se pueden fragmentar muchísimo más. Decía que he estado leyendo los comentarios respondiendo al post. Y como digo, parece que las culturas se podían fragmentar bastante más, pero bueno, lo que ha concretado Paradox de momento, o sea, obviamente todo esto está sujeto a feedback, son las siguientes que se están viendo aquí, cultura de la picardía, los flamencos, los de la Renania, estos supongo que serán Baja Sajonia, entiendo, Frisios, o Sajonia creo que está más para la derecha, tío, no me hagáis mucho caso, holandeses, ¿no? Y balones, ¿no? Tendríamos por aquí esas diferencias, ya sabéis, culturales y también religiosas más tarde, ¿no? Que fragmentan mucho países como Bélgica, ¿no? Que tú ves Bélgica y lo analizas a nivel provincial, a nivel de cultura y religión, y dices, no entiendo que existe este país, la verdad. Pero bueno, y en esas fechas, pues, en estas fechas lo entiendes más, porque, bueno, son países fragmentados, ¿no? Pero a día de hoy es una locura, ¿no? Considerar Bélgica. Bueno, mapa religioso. De este mapa religioso podríamos estar hablando durante horas, chicos. La verdad que hay muchísimo que comentar. En 1337, pues, como veis, los Países Bajos tienen una amplia variedad religiosa. Como digo, podría estar hablando durante horas de esto, pero, bueno, básicamente estos están dominados por los católicos. Como es lógico, obviamente, todo el mapa es católico, estoy bromeando. Y es un país en la que, en una zona, perdón, en la que obviamente la reforma va a tener un montón de arraigo, ¿no? Al menos históricamente. Veremos si sucede de forma natural, está en cierta manera prescripteado, ¿no? El que aparezca la reforma con más potencia en ciertas áreas. Pensamos, por ejemplo, en Huss, ¿no? En los Hussitas en Bohemia. Podemos pensar en Calvino en Francia, si no me equivoco, etcétera, ¿no? Y, obviamente, el útero en Alemania. Entonces, bueno, veremos cómo se va concretando esto. Igual he liado a la cola de Calvino en Francia, pero, bueno. En fin. Mapa de recursos naturales, ¿vale? Importante. Recursos naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos recursos los vamos a producir, ¿vale? Estos son los recursos que están en el mapa de manera base. Muchos, pues, los podemos producir nosotros. En fin. Vamos a echar un vistazo a varios de ellos. Por no decir a todos, salvo que se me cura alguno. Tenemos, por ejemplo, arena. Que, como ya sabéis, la metemos en el horno. Y se convierte en cristal. Pescado. Tenemos grano. Tenemos sal. Tenemos ganado. Tenemos, curiosamente, medicamentos en esta provincia. Tenemos caballos. Tenemos lana, también. Fibercrop sería algo así como campos de fibra. Parece que estaré dedicado a eso. Tenemos perlas, también. Entiendo que sean bienes de lujo que podremos vender por mayor dinero. Alum creo que no es aluminio. Creo que es un material que se utilizaba para procesar otros productos, textiles y tal. Pero creo que no se traduce como tal como aluminio. Tenemos mármol. Vale. Tenemos legumbres, aparentemente. Vamos a tener garbanzos, lentejas. Brutal. Ya creo que vamos a poder representar grandes regiones como Aragón. Tenemos carbón. Tenemos cobre. ¿Qué más cosillas? Había por ahí, por ejemplo, también carne de caza como recurso natural. No lo estoy viendo ahora, pero lo he visto antes. Hay madera también. Lumber. Vino. Vale, no estoy viendo ahora la carne de caza, pero bueno, me tienes que creer. Esto está siendo un poco como... Ah, mira, ya lo he visto. Aquí Wild Game, ¿no? Wild Game. Esto se traduciría como carne de caza. Carbón también. Que dicen que va a funcionar de manera distinta al EU5. Hierro estoy viendo por aquí. No sé si lo he mencionado. Fruta. En fin, podemos hacer una dieta de lo más mediterránea con los recursos que tenemos por aquí. Así que, bueno, muy bien. En este aspecto es súper, súper detallado. Tenemos una lista de materias primas. Ahora echaremos un vistazo, ¿vale? Y aquí estamos viendo finalmente el mercado. Que creo que hay debate también sobre si el mercado debería ser de Amberes, como está siendo aquí o en Brujas. Si no me equivoco. Hay un poco de debate. Tenemos el de Colonia también por aquí. Y eso es todo por esta semana. Súper guapo, tío. Absolutamente brutal. Absolutamente detallado. La semana que viene, como digo, tendremos el iberiano, ¿no? Y voy a echar por aquí un vistazo. Aquí materiales de referencia para el hilo de mapas. Y aquí nos han puesto bastantes cosas, ¿no? Los climas que ya los conocíamos. Pero bueno, tenemos el tropical, subtropical. Oceánico. Árido. Árido frío. Mediterráneo. Continental. Continental y Ártico. En vegetación puede ser desértica. Esparse entiendo que hay algo de vegetación como muy desperdigada. Grassland, pues eso, tierras con algo de vegetación. Farmland, tierras de cultivo. Wood sería, pues que hay bastantes árboles. Forest, que hay muchos árboles. Y jungla, pues que hay otro tipo de árboles. Topografía, pues que si es plano, si hay montañas, si hay colinas. Si es una meseta, entiendo que esto será clave, por ejemplo, en la península ibérica o en la meseta iraní. O en Anatolia también, si no me equivoco. O Mars, pues eso, como tierras más pantanosas. Mapa de terreno puede ser oceánico, oceánico profundo, oceánico costero. Mar de interior. Un estrecho. Lago. Lago alto. Lago alto. Pues. No sé si en zonas como Sudamérica, igual estos son más típicos. Saltpans, creo que son salinas, creo que es la traducción en español. Sí, salinas. En Aragona hay bastantes también, ¿vale chicos? O sea, por favor, espero que Aragona esté absolutamente detallado. Si no, la semana que viene vamos a hacer un vídeo hablando de cómo debería ser Aragona al detalle. Es broma, ¿eh? O sea, seguro que lo hacen muy bien. Y esto es un atolón que ahora mismo no caigo exactamente en qué es. Vamos a buscarlo en Google, ¿por qué? Isla Madre Pórica de forma anular con una laguna interior que comunica el mar con los pasos estrechos. ¿Qué cojones es esto, tío? Abundante en Malasia y Polinesia. Pues mira. Pues chicos. Eso que hemos aprendido hoy, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, y las materias primas, ¿vale? Estas son las que encontramos en el mapa, como digo, de forma base. Tenemos lana, carne de caza, pescado, grano, soybeans, creo que es soja, maíz, arroz. Sturdy grains, no sé cómo traduce, grano resistente, creo que es como grano más de secano, en plan un tipo de cultivo que requiere de muy poco agua. Si no me equivoco, legumbres, patatas, ganado, olivas, que no aceitunas, ¿vale? En este canal somos de olivas antes que aceitunas. Luego, porque hay un gran debate en la península ibérica norte-sur entre gente que dice olivas al norte y gente que dice aceitunas al sur. Creo que no hay ni, o sea, creo que no hay ni debate en realidad, porque es muy mayoritario la gente que prefiere llamarlo aceitunas, pero bueno. Dates creo que son dátiles y fruta. Vale, y otros materiales que tenemos por aquí. Pues, algodón, azúcar, tabaco, caballos, clay, arcilla, típico material del Catán, ¿no? Arena, carbón, hierro, cobre, oro, plata, hierro, estaño, si no me equivoco, estaño, led, creo que es plomo, dirigir, pues no, plomo, efectivamente. Seda, tintes, incienso, té, cocoa, cocos, si no me equivoco, café, fiber crops, lo que hemos dicho antes, cultivos de fibra. Iboríes, marfil, famoso, le han dedicado un país a este material, se llama Costa de Marfil. Furques, si no me equivoco, pieles, pelajes, tal, bueno. Madera, sal, medicamentos, me sorprende mucho que los medicamentos sean un recurso base, tengo ganas de ver esto explicado, en plan, los bonos que van a dar y eso. Gemas, perlas, ámbar, salpeter, salitre, alum, que como digo, creo que no es alumbre, no sé qué es exactamente, ¿vale? Especias, vino, elefantes, mármol y mercurio. Ahí es nada, chicos. Pues nada, chicos, diario de desarrollo súper, súper interesante. El de la semana que viene va a haber un hype brutal, tío. O sea, yo creo que va a ser una locura el mapa de España. Ya el Imperator Rome, acordaros cómo es el Imperator Rome de grande. España lo mucho que flipamos en colores. Que además, curiosamente, muchos os acordaréis. Muchos os acordaréis de esto, pero fue, yo creo, de los primeros diarios de desarrollo en ser revelados. Fue una locura, tío. Fijaros. ¿Dónde está esto? La visión, el mapa, ¿no? Creo que fue de los primeros que nos enseñaron, tío. Igual me he fumado aquí un tremeundo, ¿eh? Fijaros, primer diario de desarrollo del Imperator Rome. Ya no se ha enseñado en Iberia. Absoluta barbaridad lo que era Iberia en el Imperator Rome. Joder, qué loco. También la interfaz del Imperator Rome cuando salió, tío. Qué locura. En fin, chicos. Que me encuentro como el ojal. Por decirlo de manera poco elegante. Cuidaros mucho. Nos vemos estos días. Este momento es un vídeo de Teodoro. Está grabado y preparado para ser editado. Pero no sé si lo sacaré hoy, chicos. En fin, cuidaros mucho. Nos vemos en este vídeo. Chao, chao.